Ferrocarril oeste. Ferrocarril oeste es de caballitos, y tiene la cancha en la avenida Avellaneda, canchas de tablones. Tablones que estaban antes en la bombonera. Ferro le vende de guardabocas y Boca le paga al perro con los tablones. Uno difícil, uno difícil, platense. Platense, los putos de Saavedra, tirapiedra, ese es Calamar, esos son los putos, esos tirapiedra, Calamar, ese es Saavedra. Vamos con uno que no conoce nadie, independiente. Independiente de Avellaneda, ese fue el primer equipo con una cancha de cemento de Sudamérica, la doble visera. Fue el construido en el año 1928, su presidente Hugo Moyano y el ídolo de Pogini. Te mato con este, este no lo sabes, Arsenal. Ese es de Sarandí, ese es el lío de Brondona, eso es fácil, de Alemania, de Zona Fuda, Avellaneda, por ahí. Bueno, para la cemento no es difícil, Chacarita. El funebrero, fue el primer equipo con chicos que salió campeón, era tan San Martín, ya no están las Chacaritas. Clásico de Atalanta, el güey, un equipo de Villacrés porque todos los hinchazos judíos. No, 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 yo a ti no jodido. El Chaca, Roy Blanco, Roy Negro. Ese es Antonio Tomba, de Mendoza, ese es de Mendoza, Antonio Tomba. El clásico de Godoy Cruz, la lepra de Mendoza, el presidente de Rivadavia. ¿Algún otro? El bohemio, ese es Villecrespo. Aguante el gallo, el gallito de Morón. El gallito de Morón, Tigre. El matador de Victoria. Pará, pará, colegiales. Colegiales, ese es de ahí cerca de Núñez. No, 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 va para Munro. Defensorio del Grano, que es el dragón. Excursio. Excursio. El dragón, el dragón. Ese también se viste como rojo y negro. Claro. Rojo y negro y el clásico de excursionista.